¿Qué pedo borros? Bienvenidos a otro video de mi canal, creo que sí chicos, hoy vamos a jugar una lista de 3 juegos, creo que sí chicos, que tengo yo en mi celular, creo que sí chicos, les voy a enseñar 3 juegos que tengo aquí en versión vertical, creo que sí chicos. Vamos a jugar este primer juego que se llama Stack Jump, claro que sí, es un juego súper sencillo, vamos a darle a jugar a este juego, así que, oh, chingado, todavía ni estaba lista y ya me morí, literal, muy mal, muy mal, así que vamos a darle otra vez, pero esta vez tenemos que prepararnos, brincar estos cuadros chicos, y tratar de llegar lo más lejos posible, nada más de esto, trata este juego chicos. Oh, y cada vez se va a poner más difícil, entre más alto vamos, más rápido se vuelven los cuadros, oh, vamos, 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 quiero romper mi récord. Llegué a 35, oh my god, mi récord en sí, el que más he llegado es 43, así que vamos a tratar de llegar aunque sea a los 50 chicos, vamos, tengo que estar bien concentrada, discúlpenme si no hablo mucho, pero quiero concentrarme para poder romper mi récord. Aunque sea a unos 50, no estaría mal, vamos, vamos, oh, 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 oye, 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 relax, my bro, relax, rompí mi récord. 46, nada más tres bloques chicos, nada más, pero yo les prometí que quería llegar a los 50, hasta que logre llegar a los 50, nos vamos al siguiente juego chicos, que les vengo a prometer aquí de mi teléfono chicos. Vamos, 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 ay chicos, tengo mucha ansiedad, creo que no lo voy a poder hacer chicos, no voy a poder hacerlo, pero yo soy Maya la pro, yo no me rindo, yo lo hago por ustedes, vamos, vamos. Vamos, vamos, uh, está potente, está potente, está potente, está potente, está potente, estaba poniendo potente, oh, 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 ah, ya lo iba a lograr. Pero bueno chicos, mejor no, ¿saben qué? Mejor si me rindo, me quedo con el récord 46, me faltan 4 para 50 y pues, ah, no creo poder pasarlo. Última y ya, y si no lo logro ya nos vamos al siguiente juego chicos, última y nos vamos al siguiente juego. Vamos. Concha tu madre, concha tu madre. Concentrada Mario, concentrada, concentrada. Oh, lo logré. Llegué a 57. Ah, huevo que sí, desbloqueé un nuevo personaje, no me la creo. Bellísimo chicos, yo creí que no lo iba a lograr, pero ya ven chicos, nunca se rindan y van a ver que sí pueden. Así que sí, esto es un claro ejemplo de vida chicos. Así que sí, vamos al segundo juego que les tengo aquí en mi teléfono celular, creo que sí, vamos allá chicos. Y claro que sí chicos, este es el segundo juego de juegos de mi teléfono, claro que sí. Este juego se llama Strong Cashier, básicamente se trata de un guacho que tiene una tienda y pues se la pasa trabajando aquí, poniendo productos para que la gente pueda comprar. Miren todo el pinche desmadre que está aquí, es un supermercado, creo que sí. Miren aquí está la carne, los snacks, los productos de limpieza, literal. Y nuestro único método aquí es ganar dinero, poner a trabajar a estos flojos, pónganse a trabajar con su madre, no se duerma, no se duerma. Yo soy el jefe aquí, yo soy el que mando, creo que sí. Les voy a enseñar esta zona de acá chicos, acá es la zona de tecnología chicos, miren. Miren, aquí están los accesorios, audífonos, teléfonos, computadoras, videojuegos chicos, tengo de todo en esta tienda chicos. Es un pinche desmadre aquí en esta tienda, miren, mis conches, sus madres flojos no se ponen a trabajar hasta que yo les diga, pónganse a trabajar. Hasta yo puedo atender aquí chicos, creo que yo puedo, ah no, aquí no se puede, aquí se puede atender solo, qué bueno, qué bueno. Pero es que estos flojos, tengo que estarles gritando yo para que de verdad se muevan. Oh my god chicos, pero bueno, les voy a mostrar un poquito de cómo se juega aquí y obviamente un chingo de anuncios tiene este juego para acabarla, ni modo. Pero sí, miren, nada más tenemos que rellenar las cosas. Vamos, sencillo, nada difícil, para nada difícil chicos. Aquí los micrófonos para los que quieren hacerse youtubers. Algo que yo necesito, por cierto, necesito micrófono. Pero siento que más adelante por fin lo voy a comprar y lo voy a tener para que mi calidad de video y de audio sea lo mejor posible chicos. Ustedes ya saben que yo grabo en una Combrook. Y pues está pasado de lanza chicos. Pero bueno, aquí estamos viendo que ya me están dando dinero, denme el dinero. Y pónganse a trabajar, no sea flojo, pónganse a trabajar. Para eso les pago, para eso les pagamos. Ay no, ya puedo comprar esta parte de aquí de la suite chicos, así que vamos a ponerla aquí. ¡Ya tenemos playstations! ¡Claro que sí! Ojalá tuviera yo para playstation, chicos. Miren, controles, micrófonos, teléfonos, iphones. Oh my god, se está poniendo bien potente esto. Vamos, 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 vamos. Hay un chingo de gente que quiere muchas cosas chicos. Vamos, vamos a agarrar todo el dinero que nos están ganando estos conchesumadres. Pónganse a trabajar lo más rápido posible. Rápido, rápido, rápido. Denme su dinero conchesumadres. Quiero su dinero. A ver, ¿qué más dinero? Creo que voy a agregar otro acá de Switch. Aquí está, de playstation. ¿Por qué digo switch? No entiendo por qué pusieron una imagen de Switch y salió playstation. ¿Qué les pasa? ¿Qué les pasa? O sea... Pero bueno chicos, es lo único que me falta. Necesito completar esto de aquí que vienen en los micrófonos. Así que vamos, necesito recortar todo ese dinero lo más rápido posible. Antes de irme con el último juego chicos, creo que sí. Nos faltan 716 dólares. Vamos a poner los 16 para que nada más sean 700. 700 más dólares, vamos, vamos. Ocupo 700. 300 más. 200 más. Vamos. Si se puede equipo. Yo confío en ustedes, por eso les pago conchesumadres. Vénganse. Vamos a agarrar todo el dinero que está acá. Vamos, ya casi. 700 chicos, lo logré. Ya voy a terminar mi tienda chicos. Vamos a completarlo. ¡Buenardo chicos! Tengo mi tienda completa. Lo único que tengo que terminar es esto de aquí. Porque es móvil. Aquí donde están los instrumentos. Donde hay pesas. Y no es un desmadre chicos. Este juego literal tarda mucho, 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 mucho. Y ahí es un desvergue chicos. La verdad es... Está entretenido. Está entretenido. Yo creo que por eso lo descargué. Para probar cosas nuevas chicos. Pero bueno, que nos parece si vamos con el tercer y último juego vertical que les tengo en mi teléfono. Claro que sí chicos, vamos allá. Y claro que sí chicos, este es el tercer juego de mi teléfono que tengo aquí chicos. Vertical, obviamente. Claro que sí. Este juego se llama Peace Marker. Creo que sí. Este juego es súper sencillo chicos, de verdad. Se los voy a explicar. Lo único que tienes que hacer es enviar a la persona que se está meando, que se está haciendo pipí. Al baño de mujeres. Depende del sexo que sean. Este es mujer, mujer, hombre, hombre, mujer, 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 hombre, hombre, mujer, 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 mujer. Hombre, hombre, mujer, mujer, hombre, 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 mujer, 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 mujer. Oh, oh my god chicos, esa no fue una mujer. Oh my god. Vamos a hacerlo otra vez chicos. Eso es lo único en la forma en la que tú pierdes. Si no le atinas al sexo que es que tiene que ir, pues pierdes obviamente. Así que tenemos que ser muy cuidadosos al enviar a los monos al lugar que son. Así que vamos, 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 vamos. Oh, esta ya le urgía, que ya se estaba meando. Se está poniendo bien difícil. Tengo que estar concentrada. Vamos, vamos. What the hell, ¿dónde se supone que haga con esto? Ok, nuevo récord, pero perdí. No sabía qué pinches chotas con eso. Pero bueno, vamos a darle chicos otras dos oportunidades más. Nada más de esto trata el juego de elegir a los monos y que te están tratando de confundir. Básicamente me están confundiendo, pero no lo van a hacer conmigo, obviamente. No me voy a dejar. Tan que sí. Corre, 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 corre. No me voy a dejar. Concentrada madre, concentrada Concentrada Concentrada, concentrada 97, nada mal Pero si me confundí, chingada madre Me confundí, horrible, así que último intento Chicos, que les parece Y terminamos con esto Chicos, así que vamos, vamos, vamos Haré lo mejor que pueda Obviamente Es confuso Ya me mareé Aquí viene un coche Su madre, saquese usted Que hueá es usted más bien, chingado A ver, ven Vamos, vamos, vamos Eh, eh, eh 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 Nada más digo, eh, chicos Ok, chicos 123, nada mal Estoy orgullosa De lo que hice Así que sí, chicos Esto fue Peacemaker Creo que sí Un juego muy extraño Pero muy adictivo Muy, ah, no sé No sé cómo explicar este juego Pero en sí Estuvo bueno Así que sí, chicos Espero les haya gustado Esta lista de tres juegos, chicos De juegos en vertical Así que sí, chicos Ah, comenten ¿Qué juegos traía que yo jugara, chicos? Y si les gustó Los juegos Se los dejo aquí En la descripción del video Ya cabron, hable bien Se los dejo aquí En la descripción del video Para que ven y lo descarguen Claro que sí, chicos Los quiero con todo mi corazón Me despido Bye, chicos Bye